¿Qué es el premio de cultura? ¿Qué es el premio de la determinación, del esfuerzo? Creo que esto es lo que mueve a la sociedad. La determinación, el esfuerzo, los valores y esto es lo importante. Y para mí también es un honor poder compartir mesa con el presidente de Colombia, el expresidente de Colombia y el expresidente de nuestro país. Es un honor porque creo que han sido dos muy buenos presidentes para sus países y es un honor, insisto, estar esta noche con todos ustedes. Y los dejo con los campeones. Muchas gracias.